¿Quién iba a pensar que me iba a juiciar y que algún día yo diría? Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y es que por ti hago lo que sea niña linda porque me has cambiado Si le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó ¿Quién le va a dar sentido a mi vida? Ella es, ella es, ella es, ella es realmente el amor de mi vida Encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Ya encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinado No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos solitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no quería que yo me enamoraría Así Me hizo falta ver tus alas para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras Y si te vengan No hace falta ver tus alas para saber que yo me quedara Estoy de nuevo de ti No hace falta ver tus alas para saber que yo me enamoraría Gracias.